Y ahora más que nunca es muy importante cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestra comunidad. La mejor decisión es hacerse la prueba para el COVID-19. Si eres residente de Dallas, has dado positivo o has sido afectado económicamente por el COVID-19, la ciudad te da acceso a recursos de salud y financieros como apoyo para alimentos, ayuda con la renta o vivienda y apoyo para el cuidado familiar. Cuidémonos entre nosotros. Visita DallasCityHall.com diagonal COVID-19 o llama al 214-670-INFO. Gracias por ver el video.